Mira Es que brincan y no, no, no es No es escalera, güey Órale, vas Creo que en eso solo estamos pensando Pues se ha dado cuenta que meto a hornera el pan ¿Qué es eso? Ah, está lloviendo No, mami, la ropa, métemela Pero, ¿y la ropa? Por eso, pende... A eso se le llama estrategia Mujeres, no son necesarias tantas señales Ahora todos quieren llamar la atención Un consejo, chicas No se metan con el play Ahí está mi esposo Que no me para Puro jugar y jugar Vamos a ver si así me presta atención A día de hoy sigue con traumas Te pasaste, Edgar ¡Ay, qué putazo se dio este cabrón! Como cuando tienes un tío rudo Tengo miedo Tengo miedo Cuando trabajas tiempo extra por el bien de tu familia ¿Quién era? La mayordoma me trajo el cheque Yo no sabía que estabas trabajando Acuérdate que voy a su casa a limpiarle la alberca Bueno, pues ¿y cuánto te pagó? Eh, mil dólares ¿Tanto por limpiarle una alberca? Sí, es que dura un chingo Como una hora tallándole Tállele y tállele Eh, pues parece que ya tengo apoyos en la lengua ¿En dónde? En las manos, querido ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? A continuación Un truquito Maestra, ¿puedo contestar? Eso sí es The Gunsters The Gunsters Los consejos sabios de una madre Mamá 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 ¿Qué chingado quieres? ¿Qué hago si mi novio no me va a ver el culo? Pues mamá, se lo tuve Algo anda mal Yo no le haría estas preguntas a mi santa madre Mamá ¿En qué parte tienen las mujeres el pelo más rizado? ¿En dónde? No ¿Pues dónde? ¿Pues dónde? En África Desgraciado Esto es tener una buena conexión con tu pareja Ese es un verdadero hombre Así son las morritas de ahora Dios, por favor, envíame un hombre Literalmente cualquier hombre Está bien Yo lo aceptaré Y lo voy a amar Porque voy a saber que lo enviaste tú Por favor, literalmente cualquier hombre Tú no Dios, déjame te explico Porque él no es el indicador Déjame te explico Ay, qué mujer tan noble Desinteresada De veras, que nos ayuda Ahí te va una poesía El cielo es azul La noche es negra Dile a tu mamá Que si quieres ser mi suegra El amor te vuelve idiota Deciré está embarazada de otro mato Y su güey no sabe ¡Fuckin! Qué pedo, güey No mames, deciré No mames Que veas esa perra que está allá La veo Es una dama La intención es lo que cuenta Creo Cuando tu marido hace el desayuno Y hace tortillas de harina en vez de pancakes No, esas son tortillas Huevo, préstame el paquete que agarraste Esos son pancakes Allá adentro Dile a las tortillas de harina en vez de Gracias.